Hace tres meses que ingresó la variante Delta. Eso habla de la fortaleza y de la muralla que hemos construido con las vacunas. Es una muralla que, como todas las murallas, también puede tener vías de acceso. Ya desde los viejos tiempos, desde las catapultas, siempre había algún quiebre o alguna muralla horadada, por no recordar la muralla de Montevideo y las invasiones inglesas en su momento. Pero el hecho es que tenemos la muralla inmunológica y eso ha rezagado o ha retrasado esa circulación comunitaria. Pero puede darse porque es algo que ha ocurrido en otros países. Lo que pasa es que cada país es un mundo. Y la verdad que no es comparable nuestra situación con la de otros países, por cuanto, por ejemplo, donde está circulando la variante Delta, alcanzar un porcentaje de inmunización de un 58% con dos dosis, 51% con dos dosis. Entonces, los niveles altos de Uruguay de vacunación, 72% con dos dosis, 77% con una dosis, nos genera un mejor posicionamiento frente al ingreso de esta variante. Salinas también hizo referencia sobre un informe del Ministerio de Salud Pública que detectó al mes una caída de anticuerpos del 30% con la vacuna de Pfizer. En esa línea, el ministro dijo que se trata de números preliminares. Para las personas que dieron este informe, me parece que fue apresurado el dar información sobre un estudio que está en curso. Nosotros comenzamos un estudio longitudinal que comenzó antes de que las personas se vacunaran. Luego comenzamos cada 30 días valorando los anticuerpos, tanto de la plataforma Pfizer, cada 30 días, como lo hicimos también, y en una cohorte importante para Uruguay, de mil personas. Y con la plataforma Sinovac también medimos los anticuerpos. Antes, para saber que realmente no habían cursado la enfermedad y tuvieran anticuerpos naturales, y a los 30 días de la segunda dosis. Muy pocos países han hecho este estudio longitudinal y de medición de anticuerpos. Y nosotros lo estamos haciendo con un gran esfuerzo, pero a veces lo que no es bueno es... Nosotros en base a eso hemos tomado decisiones, como la tercera dosis, pero a veces no es bueno hasta que no esté la totalidad del estudio terminado. ¿Por qué? Porque son datos crudos que se denominan así. Sirven para tomar decisiones, pero sirven más en la interna que para datos de exportación o que alguien haga una interpretación ligera de los mismos. Gracias. 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 Gracias.